Paso más largo nomás, alargada y paso nomás, ya menos alarga, ¿cierto? Eso, alarga un poco el paso para que estén un poco más cerca de el tiempo de encuentro. Hay que hacer paso, alarga el paso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.